México, bienvenidos a una emisión más de Las Predicciones con Moni Vidente. Yo soy Brenda Zamudio, vean, vean, vean de verdad, qué guapísima viene el día de hoy, Moni Cristina. Gracias, Brenda. Se han sentado muy bien este 2024, Moni. Este 2024 me han dado para llevar, repartir y para migar. ¿Qué? He estado muy feliz. Presumido. Sí, pues hoy es la segunda semana de enero, yo creo que la principal, porque la primera semanita de enero, pues uno se la pasa toda la vida con la crudelia, las vacaciones, la confederas. ¿Qué tal es de la garra de nuevo? Y ya entraron los niños a la escuela esta semana y a la gente ya está trabajando y ya está viendo qué hacer para este año 2024. ¿Ya se siente el tráfico? Sí, se siente el tráfico, se siente el friazo. ¿Qué friazo? Qué híjole, la verdad es que ahora sí, viéndolo dijiste justo a principios del año pasado que es lo que iba a ser del 2003. ¿Y principios de este iba a estar? Sí, frío, yo todavía espero la helada ahora en estos días, pero bendito Dios que todavía tenemos esas estaciones de clima, que cuando es primavera, primavera, verano, bastante calor, otoño, los vientos y la caída de hojas y invierno, la celana. Oye, ¿y este año también va a estar igual de caluroso para el año pasado? Yo creo que peor, porque es el año del sol, es el año del sol creciente, o sea, va a dominar el sol en todos los sentidos y el clima, y se visualiza una sequía tremenda en Monterrey, en el norte del país, peor que en los años anteriores. O sea, la sequía va a ser peor, así que tienen que cuidar el agua. Pues yo no me confío mucho en las presas, porque están todas vacías. Vacías, así que Samuel en lugar de estar ahí buscando cosas que no tiene que buscar, que se ponga a ver soluciones, ¿no? Que por cierto, le fue muy mal ese diciembre a Samuel, porque perdieron los tigres. Sí. 3-0. Pobre. Aparte, perdió la candidatura, quemó al MC, bueno, que le ha ido una buena limpia. Ahora sí que se venga contigo a dar una limpia, Moni, porque sí le hace falta a Samuel, pero pues, mientras tanto, que vaya escuchando este tipo de recomendaciones, y que se ponga manos en la obra, ¿no? Para que los regios no anden ahí sufriendo, porque pues, ya saben, lo que dice Moni es predicción cumplida, así que, de verdad, vayan checando todos estos puntos para que no los agarren con las manos, de ahí, pero bueno, vámonos mejor a la primera predicción de esta semana, como bien dices, ya los niños regresaron a la escuela, ya estamos agarrando la vida otra vez de nuevo con normalidad, y queremos saber qué, por qué los números 4 y 8 son los números mágicos, y por qué dicen que podrían dominar, o más bien que van a dominar este año. Acuérdense que la terminación 4 y la suma del 2024 te da 8, que ese es el número del infinito, que no va a tener un fin de nada, va a ser el año de la revolución mental, del éxito, de la abundancia, de la estabilidad económica y del progreso. Este año es recomendable tener dos trabajos, poner un negocio, pagar deudas, porque la terminación del número 8 nos está dando la continuidad completa de cuestiones de cerrar sitios, cerrar cosas del pasado, empezar a hablar en cuestiones de ya quitarse esos lastres de tiempo atrás, que a veces no nos podemos quitar por el pensamiento. A veces cuando pensamos mucho en el pasado nos lo traemos al presente, Brenda, y lo hacemos realidad, y eso ya no puede ser en nuestra vida. Y este 2024 con terminación 4 y es el múltiplo 4, 8, 12. Así que nos está dando cambios positivos en todos los sentidos, y que va a ser un año de nuevos comienzos, nuevos regímenes en diferentes países, va a haber elecciones, va a ser el año de las mujeres totalmente, y que se visualicen muchas mujeres en el poder, en México, en Estados Unidos, con una Michelle Obama que vaya a ser candidata. Si Michelle Obama es candidata por el Partido Demócrata, la gana, la gana. Es una mujer que tuvo mucha empatía con todo un mundo, y que fue la mano derecha de Obama en su momento, Barack Obama, que está viendo ya ser popular, sé por qué es el presidente de Biden, y que aparte va a ser la ley de migración este año para Estados Unidos. Vienen cambios positivos para Venezuela. Venezuela también va a tener una mujer presidenta, que eso me da mucho gusto, que por fin se van a quitar ese régimen de 25, 29 años de dictadura, que no sirvió de nada. Nada más los hizo más pobres, los retrocedió en el mundo, y que otro de los países que va a tener esa posibilidad de tener una mujer presidenta, Bolivia. Bolivia también va a tener elecciones en cuestiones presidenciables, y que ahí te das cuenta que va a ser un año cambiante, fuerte, y que el número 8 nos dice que no hay infinito y no hay límites. No va a haber límites. O sea, cuando tú te propongas algo, se va a poder cumplir. El único limitante va a ser nuestra misma mente o nuestra misma persona que nos sabotea. Hay que cuidarnos del virus. Está muy fuerte otra vez las gripas, el virus, el COVID. Ahora en esta temporada de frío hay que seguirnos protegiendo. La gente sigue saliendo de viaje constantemente, pero aparte de la inversión térmica, o sea, hay muchos problemas de contaminación y hay muchos problemas en cuestiones de enfermedades. Bueno, y es que como bien dices, el clima está, mira, helado, helado, helado. Y luego uno sale de su casa todo calientito, sale y no se cubre, y pues ahí viene. Y que definitivamente los que nacieron el día 4, el día 8 de cada mes van a tener triple suerte rata. ¡Guau, qué padre! Todos los que nacieron el día 4 de cada mes o el día 8 de cada mes, triple suerte rata. O sea, aparte de que traen buena suerte con su signo, su buena suerte con su día mágico en cuestiones de que nacieron. Oye, qué bonito, qué bonito. Y seguimos con la siguiente predicción, Moni, porque justamente hablando de suerte, este año, pues ya empezamos el año nuevo 2024, pero va a comenzar el año nuevo chino, que es el año del dragón de madera. Cuéntanos un poquito cuáles son las predicciones para este nuevo año chino, y pues que viene para cada signo. Sí, recuerda que este año es el año del dragón de madera, que es el quinto signo del zodíaco chino, que más que todo viene controlando todo lo que es todos los territoriales, Tauro, Capricornio, Virgo, con algo de piso. Así que este dragón chino de madera nos está diciendo que es el año de la perseverancia, de estar constantemente en el éxito. Es el año de no aburrirse, porque va a ser el año para el dragón chino de madera de ser cambiantes. O sea, me aburro y me voy. También va a ser el año del viaje, de los viajes constantemente. Pero este dragón de madera domina mucho todos los signos de tierra, que es Capricornio, Tauro, Virgo y Pisces. Domina completamente estos cuatro signos. Así que el dragón de madera nos está diciendo que vienen cambios importantes, pero también es el signo de la guerra. Es el signo de la avaricia, de la guerra. En su lado negativo, el dragón es la intensidad, el fuego total. O sea, armar cualquier lío y quererlo ganar. Armar cualquier pelea y ganarla. Así que se ilumbran varias guerras en este año, 2024. Consecuencia también en cuestiones de que la avaricia del ser humano, junto con la autoridad total. Pero este año definitivamente muchos dictadores en el mundo entero o van a morir o dejan el cargo por prisión o golpe de estado. Que eso va a ser muy bueno. Hay mucha gente que son dictadores, ya no son gobernantes. No, ya son dictadores. Dictadores al momento. Pero, ¿qué viene para Capricornio, Pisces, Tauro y Virgo? Pues doble suerte rápida. En cuestiones de casamiento. Van a ser los signos que se van a casar. Ok, pues aquí ya tendremos una boda. Va a ser el signo de que se va a casar. Capricornio, Pisces, Tauro y Virgo. Van a ser signos que van a estar hablando de unión matrimonial, unión sentimental. Que van a estar hablando de tener su casa propia y que tener a estimular completamente la familia. Pues qué bueno para los que quieran. Sonrió mucho Pilar. Sí, no hombre, aquí está saltando. Porque es Pisces. Dice que ya se va a casar. Que ya ahora sí sale. Chiquita. Dios te bendiga. Que te lo den, pero te lo voy a dar. Va a haber excepciones. Va a haber excepciones. Vamos a tener excepciones en el signo de Pisces, pero no importa. Pero si el dragón chino de madera nos está diciendo que vienen cosas muy productivas, también maneja mucho el dinero, el oro y la plata y el éxito rotundo. Y que estos cuatro signos van a estar hablando de casamiento. Mira, pues tendremos bodas. Sí. Y que nos inviten, ¿no? Este año va a ser el año del casamiento, de la unión, de la estabilidad. No es el año del embarazo. Es el año de la unión. Qué bueno, porque ya somos muchos, Moni. Ya en este mundo estamos muchos, oye. Pero bueno, vámonos mejor a la siguiente predicción y seguimos con los signos del Zodíaco porque queremos saber quiénes son todos los signos que van a tener la buena suerte. Además de lo que ya nos dijiste. Esos los que te dije fueron los que se van a casar. Oh, pero vamos a ver quiénes van a traer la carta de la estrella en cuestiones de dinerito. Era Pisces, Moni. Era Pisces. El amor como quiera. Como quiera, pero el dinero. Pero los signos que van a traer toda la suerte, ya les había comentado los cuatro signos, los tres signos de fuego. Aries, Leo y Sagitario junto con Cáncer. Pero este año junto con Cáncer también va a estar Libra. Que esos cinco signos van a estar detonantes en cuestiones de abundancia. Un signo de Aries que va a ser líder en cuestiones empresariales, de negocio propio, de cambio de trabajo y acumular ganancias y riqueza. El Aries. Aparte también va a tener estabilidad en cuestiones amorosas o con su pareja. Porque el Aries se aburre muy rápido. Y son territoriales. Nunca dejan a la pareja, por más que vayan conociendo gente nueva. Claro. Pero son territoriales. Otro de los signos es Cáncer. Cáncer va a estar hablando de quererse más, exponer el yo ante todo. Yo primero, yo me quiero, yo quiero estar mejor. Y que definitivamente Cáncer va a estar hablando de tener esa estabilidad emocional y no hacer una vida de drama. Bueno, que Cáncer... Todos los signos de agua, la verdad es que sí somos bien dramáticos. Muy dramáticos. Pero es que... Qué bonito. Es el chisme, es los espectáculos del medio artístico. Claro. Pero Cáncer también va a estar hablando de quererse más, tener el yo ante todo y progresar mucho en cuestiones elaboradas. El signo de Leo, orgulloso, fuerte, dominante, controlador y capaz de dominar el mundo. El signo de Leo en este año. Líderes políticos, líderes empresariales, son personas que se van a divorciar porque se vuelven a casar. Ellos nunca van a estar solos. No van a estar solos. Y son personas que van a estar acumulando también riqueza, abundancia y el oro mismo. Ahora imagínate si los signos que dijiste que le van a ir bien en cuestiones del amor y que se van a casar se casan con los ricos, con los que les va a ir bien. De bendición. Oye. Sí, ya tenemos el paquete completo. Pongan ojo. Pongan ojo ahí. Y para el signo de Libra que va a ser el año de la justicia para ellos. Van a ser el año de la sanación. Si tenían algún problema de enfermedad se van a sanar. Si tenían algún problema legal lo van a resolver. Si tenían un problema que tienen familiares van a quedar completamente bien. Es el signo de la equidad, del equilibrio y aparte va a ser el signo del karma. Todo lo bueno que hayan hecho en el pasado este año se les va a regresar siete veces siete. Mira. Libra van a entrar. Así que Sagitario otro de los signos que van a traer toda la buena suerte este año con cuestiones de cambios de casa, cambio de ciudad o de país, mucho viaje, mucho reconocimiento. Van a tener mucho reconocimiento al éxito. Aparte van a estar hablando de empezar a guardar dinero para comprarse un carrito o un terrenito o una casa. También Sagitario acumula gran cantidad de dinero o riqueza. Lo que tiene que hacer Sagitario es no ser terco en las cosas que no deben de ser. Porque a veces se empeña Sagitario a andar con una pareja o buscar un trabajito, un negocio que no te da. Claro. Si no te da en la primera ya no te dio. Ya va ahí. Sí. Para que pierdes el tiempo. Para que pierdes el tiempo y las energías no se empatan y no te dicen nada. Sí, sí, sí. Mejor no. A la primera si no jala, vámonos. Claro. A seguirle buscando. Y estos cuatro, estos cinco signos que va a ser Aries, Cáncer, Leo, Libra Números Mágicos que va a ser el número 0405 y el número 27. Su color verde fuerte y amarillo. Oye, qué bonitos colores. de alegría, de sanación y de dinero. De dinero, eso es lo que... ¿De qué color es el dólar? Verde. 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 ¿De qué color es el sol? Amarillo. El oro. Claro, amarillo. Claro. Y hablando de sol, Moni, este año, bien nos dijiste al inicio de este programa que es el año del sol. Queremos saber cómo va a estar el clima ahora sí. Cuéntanos detalladamente porque ya nos adelantaste que calor arco. Sí, es el año del sismo. Ya les había comentado que va a ser el año del sismo catastrófico. Se visualiza un sismo grandísimo, señores. 9.3 o 9.2 pasando los 9 grados en Asia que va a ser salir de Indonesia, Japón o Australia. 9.1 o 9.3 grados con alarma de tsunami todo América del Sur que va a ser que va a ser el año del sismo. Va a ser yo creo que uno de los sismos que va a dejar historia en el mundo entero. Qué fuerte. Sí, fuertísimo el sismo. Va a ser el año del sismo. El año pasado fue el año de los volcanes. Este año es el año del sismo, pero América Latina ni México se salvan. México va a alcanzar a tener un sismo también de 8 grados. 7.8, 8.4 grados de intensidad. Fuertísimo. Cuéntanos. Va a haber... Fuertísimo. Va a ser un sismo muy fuerte en la Ciudad de México en este año 2024 que los años del sismo va a ser ahora marzo, mayo, septiembre y diciembre. Entonces va a ser marzo, mayo, septiembre y diciembre que van a ser los meses del sismo en la Ciudad de México o en la República Mexicana. Un sismo grandísimo pero sin graves consecuencias, nada más el puro susto. También otro sismo en California, se activa la falla de San Andrés en California, 6.1 o 6.6, hay que estar preparados. Va a ser el año de los movimientos sísmicos en el mundo entero. Otro muy fuerte en Chile, 7.9 grados o 6.9, junto con Ecuador y Perú. Y el sismo más fuerte que va a brincar los 9 grados. Yo creo que nunca... Sí ha habido sismos de 9 grados, pero yo creo que hace 300 años o 200 años. Y este año lo vuelvo a retomar por culpa del sol. Entre más calor y más calor, más sismos. Más sismos. Recuerden siempre eso, entre más calor y más calor, más sismos porque se calientan todas las placas y empiezan a moverse. Va a ser el año de la sequía total. Casi pocas lluvias, hay que cuidar el agua, señores. Va a ser el año del cambio climático total, o sea, lo que le decimos al planeta nos lo está cobrando. Claro. Nos lo está cobrando lo que le hacemos al planeta, toda la contaminación y todas las cosas ya no lo empezó a cobrar. ¿Cómo no? Sí, y eso, y la gente no estaba consciente. Yo creo que te tienen que pasar cosas fuertes para ser consciente de lo que tenemos, como el agua, la luz, el sol, la buena vida. no valorar lo que tienes hasta que te falta. Hasta que te falta. Así que va a ser un año de cambio climático y va a ser un año de catástrofe. Mucho sismo. Y recuerden, a finales del 2023, en diciembre, Moni, pues tuviste muchas predicciones cumplidas respecto a los sismos y bueno, híjole, esperemos. Como quiera, mes con mes les voy a ir dando sus prevenciones para avisar también de los días, cómo van a estar los sismos, qué de dónde salen, aparte, cómo va a estar el ambiente de cuestiones del sol. Las tormentas ahora no van a ser tan agresivas en México, ahora van a ser en Miami y en Nueva Orleans y Texas. México sí vamos a tener huracanes, pero no tan agresivos como el Otis, que también que acabó con Acapulco. Que también, que también fue predicción cumplida. Qué fuerte, qué fuerte. Y pues estaremos muy al pendiente en lo que pues resta del año, vamos empezando y esperemos, de verdad esperemos de seguir prediciendo cumplida en esta ocasión, Moni, porque no queremos andar ahí sufriendo con los sismos. Es terrible. Es que una cosa es predecirlo, Brenda, y otra es vivirlo como lo vivimos nosotros en diciembre muchos sismos y muy fuertes, muy fuertes. Pero bendito Dios no pasó nada, nada más el puro susto y échame la mano. Y esperemos que pues en los siguientes movimientos telúricos que al final del día vivimos en un país muy sísmico, pues no siga así sin mayores consecuencias. Y vámonos mejor a un tema que tú sabes que a mí me encanta el chisme y en esta ocasión este programa no se puede ir sin predicción de espectáculos. Y más que nada del regional mexicano queremos saber cómo le va a ir que a peso pluma que a Junior H, grupo firme será que regresa a los escenarios o ya de plano se va a ir el truco o se hace solista. ¿Qué va a pasar con todo el ambiente grupero este 2024, Moni? Siguiente que vas a tener dos cartas, el ambiente grupero vas a dominar la carta de la muerte y la carta del juicio. Ay, no. Va a ser un año difícil para el ambiente grupero regional, para un peso pluma rompiendo con su pareja por culpa de un embarazo, de un afán, con problemas legales y atentados. Va a ser un año de atentados. Fíjate que el 2023 estuvieron muy tranquilos, hubo mucho deceso, pero por cuestiones de accidentes y eso, pero atentados habían estado muy tranquilos. Pues es que va a ser el año de la violencia, va a ser el año de la violencia, el 2024 va a desatar la violencia, si el 2023 nos llevó, el 2024 dice, quítate que ahí te voy, respeto a la violencia, a la violencia, hay que cuidarnos, no hay que enseñar el dinerito, hay que protegernos donde andemos y todo amigos, porque México va a estar violentado, muy violentado y que los gruperos no van a hacer la excepción, ya les había dicho a los gruperos, si tú eres el amigo de uno, eres el enemigo de uno, así que tú sabes con quién andas y peso pluma no se va a librar de problemas en cuestiones marítimas, de embarazos, imprevisos, porque él es calentito, es lo que dicen, muy calentito, es lo que andan ahí, las malas lenguas diciendo que, pues nomás no se está quieto, no quiere, no quiere, la poeta, Natanael Cano va a estar hablando de casarse, y cantar cabeza, si con quién, si no se la había visto novia, va a ser una novia mayor que él, a él le gustan mayores, Natanael yo creo que para tapar las malas lenguas de que es gay, es lo que dicen, pues dicen que se andan merendando a los amigos, que se ponen bien locos todos y ahora, hacemos la fiesta y si no sale bien invitamos a las amigas, primero nosotros, el que la va a romper en todos los sentidos es Junior H, Junior H trae, muy fuerte y va a ser un año muy bueno para él en todo, en premios, en dinero, en abundancia, el que la va a traer volteada va a seguir siendo todavía todo el ambiente reggaetonero, Bad Bunny, Anuel, Arcángel, no se diga, Papi Arca, Papi Arca, trae todo todavía volteado, Bad Bunny que quiere regresar y no vuelve con la Kendal, que yo creo que es puro truco, ¿tú crees que sí se dejaron? Sí, no, es puro truco publicitario, ¿no? Para que vuelvan a hablar de ellos, para que hablen de ellos porque ya estaban bajando mucho el writing, pero pues ahí te das cuenta que va a ser un año para el ambiente grupero regional, dos cartas, la carta de la muerte y este año definitivamente se visualiza la muerte de uno de los cantantes gruperos regionales más importantes, que va a ser acribillado completamente en el escenario o bajándose del escenario, que sería una lástima. Me recordó esa predicción o la de Valentín Isabel. Sí, se acuerda. Pobre Valentín. También la de este Chilín. Ah, este Chalino, Chalino Sánchez. También que le decía. Dos leyendas de la música de los corridos, pero pues esperemos este 2023 a ver que que no caiga sobre ellos esa predicción. Que se proteja, que se cuide. Que reza mucho a Dios a la Virgen María, que sepan con quién se juntan, dónde andan, que las mamás tengan cuidado de ello. Que les den la rendición. Sí, porque a veces ganan tanto dinero si se sienten inopotentes. Ah, sí, no, claro, no vamos a decir quién porque ustedes saben de quién hablamos. Vámonos a la siguiente predicción y hablando de... John Hody. Ah, que también va a ser un año de la chingada. Pues así como el otro, güey. ¿Sabes qué pasa? Que creo que Edwin llegó a un punto en su carrera en donde ni siquiera él mismo se esperaba tanto éxito. No, y aparte él mismo le echó a perder. Sí. No, no necesitó de nadie. Edwin Cass y Grupo Firme le echaron a perder completamente. Y regresa tantito, se reúne con los medios de comunicación y quizás otra vez. No. Y te das cuenta que hay gente que no tiene conectado el cerebro con la boca, los pies. Pero pues ahí está y ya limosnando quién le invita a tocar y con quién hace duestos. Pues ya veremos este 2023, ojalá. 24. 24, pero ay, sigo yo, sigo con las pies. Muy bien, pero bueno, veremos este 2024 cómo le va a Grupo Firme y a Edwin Cass. Pero mejor queremos saber cómo le va a ir a Shakira con sus hijos, qué va a hacer de ella, se va a pasar, ya olvidó por completo a Fiqué. Cuéntanos. Shakira trae suerte, amigues. Este año 2024, su combinación trae una suerte porque ella es del 2, de febrero, y 2 más 2, 4. Y este es el 2024. Así es. Así que trae doble suerte rápida Shakira, un sacadisco ahora a finales de enero, este, saca un disco inédito con varios compositores muy buenos, sigue haciendo duetos con personas muy importantes del medio artístico, que una de ellas es María Carié, o si no, quiere cantar con esta Selena Gómez. Ni nada. que sería fabuloso, que se anda casando la Selena Gómez. Y no está embarazada. No, todavía no. Ya no. Ya no. Ya la perdió. Ya no. Ya no. Ya no. Se va a embarazar, pero ya no. Esperemos. Ya no tiene matriz. Pero ahí la cooperamos. No importa. Selena Gómez está embarazada. Pero pues ahí te das cuenta que va a ser un año muy bueno para Shakira, empieza a girar ahora en abril y mayo, los hijos muy contentos con ella. Ella sigue teniendo esa esperanza de vida de tener un casamiento, porque nunca se ha casado. No se ha casado con el piqué. Imagínate cómo se ha de ver de novia esa mujer. No, y aparte, ¿con quién se ha de ver de novia, verdad? Que sea otro mangazo. Que va a ser más joven que Shakira, deportista, igual de alto. Si no es un basquetbolista, es alguien deportista. Necesita a alguien grandote. Para que la controla. Porque ella es buena latina. Y lo mejor del caso es de que ella se va a estar riendo cuando corte con piqué y clarache. Ah, pues es que eso es más... Ya no tarda, monito. No tarda, porque piqué no suelta de andar de piquetón. Pues como es él, ¿no? Como es él, ¿verdad? Bien lo hemos dicho aquí, el puesto del amante está vacante. Y lo va a llenar. A mí me habló. Yo le dije, no, no, mi vida. Yo como amante como... No, hombre. Hay que irte. Lávate la boca. Sí, no, claro. Lávate la boca, mándame a la casa de las lomas y ya, bueno. Y eso, vemos. Pero Shakira trae suerte. Se encuentra la pareja ideal, va a tener propuesta de matrimonio, le van a dar anillo de roca de más de tres millones de dólares y yo sentada aquí y Brenda también. También. Y mira, Mili también ahí sentada. ¿Quiere ayudar a Colombia? Colombia, Shakira va a estar ayudando tanto a Colombia que va a querer poner a una mujer colombiana en la presidencia, ayudando también a la comunidad de Colombia. Pues ella es barranquilla. Barranquillera. Sus caderas no mienten. Su cadera y su tongo lele. No. Pues lo que te digo, necesito un hombre grandote para que le controle esas caderas. Y que la llenen el boquetón. Claro, ¿no? Porque Shakira siento que trae esas ganas y es congelada sus óvulos y sigue insistiendo de tener una niña porque tiene dos niños preciosos. ¿Quieres o no se parecen a Piqué? Sí, sí, traen ahí. Y también, miren, quedamos sinceros, Piqué es guapo. Más que es una muy mala persona. Y dicen que vive bien la época. Pues, pero, pues, cuando Shakira... O sea, entonces es buena persona. Exacto. Exacto, exacto. Guapo es, dinero tiene, pero mala persona. Sí. Vámonos. Cero de carisma. Ah, no, sí. Es cero... Es antipático. Sí, 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 sí. Mejor vámonos a la siguiente predicción, Moni, con alguien que no es nada antipático, que igual es guapísimo, tiene mucho dinero, pero tampoco es así que tú digas un gran papá. ¿Quién? Lo sabes. Luis Miguel. Claro, Luis Miguel. ¿Qué le hacen a Luis Miguel? ¿Será que este 2024, aparte de llenar y llenar y llenar estadios y de todo tipo de escenarios, ¿será que ahora sí se va a reencontrar con Miguelito y con Danielito y con sus hijos? Pues, ojalá. No, y aparte tiene propuesta de matrimonio. Ah, ya se llega, por fin se casa el incandable. El anillo y se quiere casar allá en la sagrada familia de Barcelona, ahí en España. Yo sé de una actriz que le va a dar show. ¿Quién será? ¿Quién no? Luz Helena. ¿Otra? ¿Otra. A medio, a medio gremio artístico le va a dar show. ¿Copío Vergara? También. Oye, Marabia. 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 ¿Y si cuente? También, te digo que medio gremio artístico incluyéndonos. Claro, está. Déjame hablar. Ay, es que Luis Miguel va a dar anillo a esta paloma, acuerdo. Pues, se enamoró. Pues ya maduró. Después del chapulinazo. 54 años. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Luis Miguel va a cumplir 54 de este año, 2024. Trae los cuatro ahí pegados. Ahora, Marabia. ¿Qué? Se casa, pero la hará pública. Así como la hija. No, no, no. Yo creo que así como la hija no tanto, porque él sigue siendo modosito. Muy, muy rentón, no platica su vida, nomás en los conciertos dice, hola y adiós, ¿cómo estás en México? Nada, mamá. No platica nada. Ni siquiera cuando se cayó dijo, ay, me dolió. Nada. Me bajé a escupir o algo, nada. Pero Luis Miguel trae esa buena suerte de poder tener, limar esperezas con los hijos, no con Araceli. No, pues Araceli ya nunca. Ya nunca. Porque Araceli ya se, ya lo buscó más personal, ¿no? Sí. No tanto por los hijos. Antes estaba muy tranquila y ahora estos últimos años, meses, ya se vio muy, muy dolido. No, ardida. Ardida porque se quedó con esta cuerva. Le pudo mucho. Con su estomar. Sí, le pudo mucho. Ahí te das cuenta que es muy difícil eso. Y que si va a limar esperezas con Miguelito y Danielito. Pues al final son sus hijos. Con sus hijos. Con su sangre. Tienen que tener convivencia, sanar completamente. Más que todo, yo creo que está madurando. ¿Se tarda? Treinta años. Pero mucho. Se tarda treinta años. ¿Es que va a seguir haciendo gira? Porque debe mucho. Sí, ¿no? Y conciertos en México también. Muchos, muchos, muchos. Que va a seguir haciendo gira que quiere hacer gira ahora en Asia, en Japón. Sí, venga, oye, yo voy a ir a España. En España. Vamos a escuchar a este, ahora te puedes marchar. Yo no, yo no. Pero si va a estar haciendo gira. Este Luis Miguel lo veo reinventado. No se nos muere. Ay, no. Ay, no. Es que ya lo andaban moviendo, matando muchos, ¿no? Sí, ahora que lo vieron tan platillos. Pero pues es que se hizo el bypass. Y se inyectó colágeno. Y se lo ha de ver. Pues oye, todo lo que ha recolectado a lo largo de estos años, el colágeno que está echado, pues claro que tiene que hacer efecto. Y le pusieron su cabellito nuevo. Pero muchos han hecho el injerto de cabello. Sí. Y no les queda. ¿Quién creían que Luis Miguel no se lo iba a hacer, ¿verdad? Claro y morir. Pero bueno, vámonos a la siguiente predicción porque queremos saber, este 2024 también van a ser los Juegos Olímpicos de París. ¿Qué tal? Ahora sí, ¿cómo le va a ir a México? Porque por lo regular en este tipo de competencias, sí nos va bien. En fútbol no tanto. En los Juegos Olímpicos, tampoco que tú digas, ay, qué bien, ¿no? Como brillando, ¿no? Pero sí, de repente se cuela uno que otro. Sí, fíjate que ahora los deportistas mexicanos van a estar haciendo historia. Ah, qué bueno. Los veo muy bien a todos los deportistas mexicanos, se ve que les está llegando su cuatua bienestar cada mes. ¿Quién sabe? Porque ya ves que ahí luego se van a quejar o que ellos mismos pagan su... Oye, que imagínate aparte de todo el esfuerzo físico de estar deteniendo. ¿Pagar tu dinero? Sí. Porque es algo personal, Algo que te nace y dices, bueno, quiero ser campeón en natación, campeón en arco, en pesa, en correr, en la corredera. Pero este año definitivamente yo veo México que se lleva sus 24 medallas de oro. ¡Oro! Tú me cambiaste todo. Otras tantas de plata y otras de cobro. La otra vez fui al monte de piedad y vi varias medallitas de oro. Oye. ¿Quién vino a dejar estas medallitas de oro? ¿Y no se te fue en algún amuleto? No, no. No, esas las guardé para mí. Ah, bueno. Las de oro, las guardo para mí. Las de plata, las regalo, las de oro, me las guardo. Está claro. Pero va a ser un año muy bueno para el deporte mexicano. Los veo que van a estar brillando, que les va a ir muy bien en el mundial, mucha gente va a estar muy conforme, pero mucho atentado. La carta del mundo me dice que los árabes no se van a dejar. Los árabes, los palestinos van a estar hablando de enojos en los atentados. Que Francia mete mano dura en las cosas, pero ¿cómo le haces para controlar a tantos? A tantos. Sí, sobre todo que es un evento muy, muy importante a nivel mundial. Claro. Y que van todos los países. Yo creo que es el momento ideal para hacer un atentado, para que todo mundo te voltee a ver. Sí, pero también el momento ideal para hacer una guerra mundial. Detonar una guerra. Sí, pero eso necesitan cuidar muy bien todo esto, todos los deportistas que van a ir. Pues cuidarse de los secuestros, porque veo secuestros de avión, atentados en los hoteles, atentados en los hoteles y en los Juegos Olímpicos. Hay que cuidarse, amigos. La violencia para qué. ¿Para qué? Aparte, y para acá un mundo tan bonito. Y aparte, una lucha por Dios. La guerra por Dios. Por la religión. Nosotros creemos en el Dios que cada uno quiera creer. al final del día y ahí está. Pero bueno, pero México va a ser muy buen papel. Eso es una buena noticia. No por la asociación de deportes, sino por ellos. Como dices, es algo ya personal. Es algo que por ellos se nos quiere hacer. Pero bueno, Moni, vámonos con las predicciones de nuestra gente. creo que. Gracias amigos por su perferencia. Otro año más, 20, 24, Berendita y Moni Vidente, juntas en el Pregunta a la Moni los miércoles a las 11 de la mañana en predicciones los fines de semana. ¿Qué han sido predicciones cumplidas? Que para eso me dedico, a eso me dedico. Si no, vendía tamales y hacía tacos de frijoles de harina porque paloteaba. Ah, paloteaba. Ah, yo pensé que era otro tipo de paloteaba. Paloteaba. Pero gracias. Y que he hecho un encito rotundo los horóscopos en Spotify llegando otra vez al primer lugar. No tengo con qué pagarles y espero que aquí sí. Este, sí, aquí sí te tienen con qué pagar, Moni. Tú tranquila, tú tranquila, ellos nerviosos. Y con Blanquita Becerril también estamos. Ponte al día. Ponte al día en radio los miércoles. Y en el reporte H. Sí, reporte H. Han de ser muy coros los productores. porque nunca me lo aprendí. Ya la tenemos. Pero pues ha sido un encito rotundo muy evidente en el heraldo, en todos los, próximamente los horóscopos en el periódico también. Para que vayan a comprar el impreso y ahí lo tengan también. Por la salvación. Para que, a ver, que si ya se le pasó el Spotify, ah, no se preocupe, voy por mi periódico. Que si ya fui al periódico y que no alcancé, no te preocupes, vayan a www.elheraldovexico.com y ahí también van a estar. Y que si quiero ver a Moni, toda así, como es ella, toda hermosa. Que todavía siguen enojadas los de tigres porque perdían. Y ahí estamos en otro año, señores, ya dejen de rugir. Por favor, olvídense de eso. Pero gracias, que sea un año bendecido, arreglen su casa, píntenla, cambienle varias cositas, muevan los muebles del lugar, que eso le reinventa completamente el hogar y que entren buenas energías. Por favor, este 2024 las necesitamos mucho, Moni, pero, pues bueno, ya se nos acabó el tiempo, mejor, y ya nos vamos a ir a comer unos tamalitos, ¿quieres? Ay, sí. Vámonos a los tamalitos. Gracias por acompañarnos, nos vemos la próxima semana con más predicciones para todos ustedes. Adiós. Gracias.